Hoy vivimos las consecuencias de la aplicación de este modelo de desarrollo que ha implementado la sociedad occidental. ¿Y qué tenemos? Crisis. Crisis financiera. Crisis institucional. Estamos ya en tiempos de crisis de valores. Otros dicen, el modelo, en Europa ya, el modelo de desarrollo está en cuestión hoy día, están discutiendo. A mí me han invitado a varios de estas reuniones, se está discutiendo, ¿no? Este modelo de desarrollo que ha implementado la sociedad occidental porque nos ha provocado estas crisis. Y en algunos de estos eventos hay alguien que dice, no, la civilización está en crisis. Tenemos que mirar, por eso es importante, estos espacios que nos permitan construir alternativas para dar respuestas incluso a estas crisis. El desarrollo busca el vivir mejor. Nosotros no. Nosotros buscamos el vivir bien. Queremos volver a ser nuevamente. Es cómo decidimos nosotros nuestras decisiones, cómo las tomamos. Mediante el consenso. Por eso decía que esto es un símbolo del consenso. Es mejor tomar las decisiones mediante el consenso. En UNASUR las decisiones se adoptan, no mediante la democracia, sino mediante el consenso. En UNASUR los presidentes han decidido adoptar nuestras decisiones por consenso y no por democracia. Porque someter al prójimo no es vivir bien. Y todo lo que están haciendo aquí, los jóvenes, de aportar, de discutir en la construcción de esa patria grande, que era uno de los sueños del expresidente Kirchner, en quien en paz descanse, es todo lo que se hace aquí hay que apoyar con esas energías. Cada uno de nosotros hay que empujar, hay que apoyarlo.